En la Liga Europea de Naciones en Sevilla, Portugal le arrancó un empate a España 1 a 1 con un gol tarde en la etapa complementaria. Suecia derrotó 2 por 0 a Eslovenia, Noruega 1 por 0 a Serbia y la República Checa derrotó a Suiza 2 por 1. Recuerden, hay que jugar seis partidos en la ronda preliminar de la Nations League. Anoche tremenda decepción, Uruguay derrotó a México, los fanáticos de la selección mexicana están criticando a Martino, su director técnico y bueno el equipo de Brasil que superó por goleada a Corea del Sur 5-1 y Japón 4-1 a Paraguay. Estos partidos amistosos a nivel internacional. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer por la tarde Néstor Cortés realizó otra gran labor, se adjudicó su quinto éxito. El equipo de los Yankees ganó la doble cartelera contra los Angelinos. Cortés, el muchacho de Mayabeque, ahora tiene 5-1 y efectividad de 1.50 segundos en este departamento en todas las Grandes Ligas. Realizó solamente 96 envíos hacia el home play, le conectaron 5 hicks y bueno ponchó a dos bateadores. Tremenda labor de Néstor. Y a segundo turno, los Yankees, gracias a Rizzo, derrotó a los Angelinos dos carreras por una. Yandy Díaz impulsó su carrera número 12, se fue de 4-2 a Randy Rosarena de 5-0. El equipo de Tampa dispuso al Texas 3-1 por los vigilantes. El avileño José Adolís García de 4-2 batea 232. Los Medias Blancas perdió ampliamente 8-3 ante el Toronto. Lourdes Gorilla Jr. de 1-0, una anotada. Y aquí Luis Robert Moirán impulsó su carrera 19 de 4-2 con una anotada. Joan Moncada de 4-1. Pito Barrio de 4-1. Guillermany Grandal de 3-0. Jorge Soler de 4-1 con una anotada. Anoche el equipo de los Marlins dispuso 3-0 del equipo de San Francisco. Tremenda labor monticular del dominicano Sandy Alcántara. Se adjudicó su victoria número 6 con dos derrotas. 1-1 de efectividad. Cincinnati doblegó al Washington 8-1. Yadiel Hernández de 3-1. Y Almora Jr. el cubano americano de 4-1. Asimismo el equipo de Seattle derrotó 7-6 en buen partido al Baltimore. Sinoel Pérez, el muchacho de Boca de Camarioca, lanzó un tercio de entrada. Le anotaron a carrera limpia. Aumentó su promedio de carreras limpias a 1-0-8. Eric Hosmer disparó su doble número 10. Llegó a 25 impulsadas. Pero San Diego se quedó corto y perdió contra el Milwaukee. 5-4 y Arenado impulsó su carrera número 36. El San Luis perdió ante los Cachorros 7-5. Guillermo Heredia, de 5-1, un triple. El equipo de Atlanta aplastó 13-6 al Colorado. Aquí Candelita Iglesias, un sencillo y su doble número 12. Y bueno, como anunció al principio, el equipo de el Boston, los Celtics, debutó con una gran victoria en la gran final de la NBA, a la Asociación Nacional de Balonceto Profesional de aquí de Estados Unidos. Y bueno, resaltar aquí los 50 puntos combinados entre un gran dominicano, un veterano, Paul Horford y Jalen Brown. Entre ambos acabaron con el equipo de Boston. Ganó, o sea, el equipo de los Guerreros. Ganó el Boston 120-108. Y este domingo tendremos el segundo partido también en la ciudad de San Francisco. Esa poderosa arma que tiene el equipo de Boston. La defensiva acabó allá en San Francisco contra el equipo de los Guerreros. Pararon completamente los triples de Stephen Curry y Clay Thompson. Así que una gran victoria del equipo de Boston.